Hace falta otro vídeo sobre la distancia hiperfocal y ¿sabes cuál es mi conclusión? Que sí, que no sólo vamos a hacer un vídeo sobre la distancia hiperfocal sino que vamos a hacer dos porque este va a ser para explicar lo que es y sobre todo lo que no es la distancia hiperfocal. Vamos a empezar viendo lo que sí es la distancia hiperfocal. En este vídeo explicamos cómo a medida que aumentas la distancia de enfoque la profundidad de campo aumenta. Además vimos que la profundidad de campo aumenta más rápidamente por detrás del plano enfocado que por delante. Por ejemplo, si enfocas a un metro imagínate que la profundidad de campo por detrás es de otro metro. Tu profundidad de campo va desde un metro hasta dos metros por detrás. Pues bien, si en vez de enfocar a un metro enfocas a diez metros, por decir algo, la profundidad de campo por detrás habrá aumentado mucho más. Ahora a lo mejor te llegará hasta cien metros. Como ves, antes tenías un metro solo de profundidad de campo por detrás, desde un metro hasta dos, y ahora tienes noventa, desde diez hasta cien. Pues bien, si sigues aumentando la distancia de enfoque, llegará a una distancia donde la profundidad de campo por detrás es infinita. Esa distancia de enfoque es lo que se llama la distancia hiperfocal. Y si enfocas a esa distancia, no solo consigues profundidad de campo infinita por detrás, sino que por delante la profundidad de campo llega hasta esa distancia partido dos. Es decir, imagínate que la distancia hiperfocal fuese, digamos, veinte metros, por decir algo. Pues de veinte hasta infinito se verá aceptablemente nítido. Y por delante, desde diez hasta veinte, porque la mitad de veinte es diez, así que desde la mitad diez hasta veinte también lo verás aceptablemente nítido. Esa es la definición de distancia hiperfocal. Hay variantes. Una de ellas es decir, que si enfocas en vez de a la distancia hiperfocal a infinito, la distancia por delante donde empieza a verse aceptablemente nítido también es la distancia hiperfocal. En ese caso, cuando enfocas a infinito, la profundidad de campo va desde la distancia hiperfocal hasta infinito. Si comparas estos dos casos, te das cuenta que si enfocas a infinito estás perdiendo profundidad de campo. Porque en este segundo caso, siguiendo con el mismo ejemplo de antes, la profundidad de campo ahora irá desde veinte metros, que era la distancia hiperfocal, hasta infinito. Mientras que antes nos iba desde diez metros hasta infinito. Hemos perdido esos diez metros por delante. Como consecuencia de todo ello, también se dice que la distancia hiperfocal es la distancia de enfoque tal que maximiza la profundidad de campo. Porque si enfocas un poco por detrás, ya has visto que pierdes profundidad de campo por delante. Y si enfocas un poquito por delante, en vez de a veinte metros, a dieciocho metros, tu profundidad de campo por detrás ya no llegará hasta infinito. Vamos a darnos una vuelta por internet para ver qué se dice por ahí que es la distancia hiperfocal. Buscamos distancia hiperfocal en Google, que es lo que hará todo el mundo que quiera averiguar qué es la distancia hiperfocal. Y lo primero es la definición sacada de la Wikipedia. Y dice que la distancia hiperfocal de un objetivo es la mínima distancia a la que se percibe el sujeto de un modo nítido cuando el punto de enfoque del objetivo se coloca en el infinito. Esto intenta explicar la definición que te he dicho, que cuando enfocas a infinito, la profundidad de campo va desde la distancia hiperfocal hasta infinito. Pero no coincide con lo que dice aquí. Lo primero que dice es que la distancia hiperfocal es de un objetivo. De eso nada. La distancia focal sí es de un objetivo. Un objetivo se caracteriza por su distancia focal, pero la distancia hiperfocal no. Es combinación del objetivo y del cuerpo que estés utilizando, del criterio de nitidez que vayas a utilizar. Además dice que es la mínima distancia a la que se percibe el sujeto de un modo nítido. Tampoco de un modo aceptablemente nítido. Porque nítido, lo que se dice nítido, solo hay un plano de enfoque. Solo hay una distancia donde el enfoque es perfecto. Y todo esto suponiendo que tu objetivo es ideal y que tu sensor es de infinitos píxeles. Vamos a ver estos enlaces. Vamos al primero. Tenemos la definición de la distancia hiperfocal. Perfecta. Fíjate que es una definición diferente a la que hemos visto antes en Wikipedia. Y seguimos avanzando. Y aquí en este párrafo tenemos de que depende. La distancia hiperfocal depende de la distancia focal de nuestra lente. Correcto. De la apertura del diafragma utilizado. Correcto. Y del factor de recorte del sensor de nuestra cámara. ¿Correcto? Siempre y cuando te digan que el criterio de nitidez es el mismo para todas las cámaras. En este otro vídeo explicábamos cómo se definía el criterio de nitidez. Y en este otro vídeo vimos que ni siquiera los fabricantes se ponen de acuerdo en qué significa aceptablemente nítido. En esta página web no nos dicen nada al respecto. Pero del contexto se intuye que es el mismo criterio de nitidez para cualquier cámara. Y por tanto el factor de recorte del sensor influye en la distancia hiperfocal. Vamos a ver si es cierto. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Aquí tienes un ejemplo. De nuevo vemos aquí que dice. Enfoco en él. La imagen saldrá totalmente nítida. Desde 0.75 hasta el infinito. La distancia hiperfocal en este caso es 1.5 metros. Ya hemos debatido antes que lo de totalmente nítida también es cuestionable. Pero no tiene tanta importancia siempre y cuando te quede claro que nítido, totalmente nítido, lo que se dice totalmente nítido, solo hay un plano de enfoque. Todo lo que queda por detrás y por delante de ese plano de enfoque ya no tiene la misma nitidez. Ya no está totalmente nítido. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. De nuevo más ejemplos. Aquí tenemos la fórmula. Realmente es la versión simplificada de la fórmula. Pero no es tan importante. En esta fórmula quiero que veas que hay un factor clave. La d minúscula es el diámetro del círculo de confusión. Fíjate que es la primera vez que aparece este concepto en este tutorial. Nos dice que el círculo de confusión es una constante diferente para cada formato de negativo o sensor. De ahí que el factor de recorte afecte a la distancia hiperfocal. Buscando por internet se puede encontrar dicho factor de cada cámara. Es decir, este es un tutorial que explica la distancia hiperfocal, pero necesitas internet para descubrir realmente de qué depende la distancia hiperfocal. Mi conclusión es que no queda nada claro qué es el círculo de confusión. La siguiente opción se llama la distancia hiperfocal explicada como Dios manda. Con un título así no hay quien se resista. Vamos a ver lo que dice. En este caso tenemos una introducción antes de ver qué es la distancia hiperfocal. Donde nos explican qué es el diafragma, qué es la profundidad de campo y qué es la nitidez. Nitidez como combinación de enfoque y acutancia. Pues bien, te digo que todo esto no sirve para nada. Para la profundidad de campo. Esto de la nitidez. ¿Por qué? Pues precisamente la respuesta está aquí abajo, de nuevo en la fórmula. En esta fórmula no pinta nada la nitidez. En esta fórmula lo único importante es la distancia focal, el diafragma y el círculo de confusión. La nitidez es un parámetro real de tu objetivo. Pero para la profundidad de campo y para la distancia hiperfocal, para hacer estos cálculos, se supone que tu objetivo es perfecto. Es ideal. Ni tiene problemas de difracción, ni de distorsión, ni de aberraciones cromáticas. Es un objetivo ideal. Y del mismo modo, se supone que tu sensor es ideal, que tiene infinitos píxeles, que puede capturar cualquier detalle. Hasta que no entiendas estas hipótesis, no vas a entender lo que es la distancia hiperfocal ni la profundidad de campo. En la práctica, por supuesto que tus objetivos no son ideales, ni tu sensor tiene infinita resolución. Así que todo esto que dicen antes de disparar al diafragma óptimo, etcétera, etcétera, es útil. Pero no útil para la profundidad de campo, útil para cualquier foto que hagas. Así que ya tienes otra cosa que borrar de tu cerebro. Todo el rollo de nitidez, acutancia, etcétera, etcétera, no pinta nada en la profundidad de campo. Nos proponen una solución muy práctica. Y es utilizar una aplicación, DoveMaster. Y vamos a ver el ejemplo que nos dice. Nos dice que en la aplicación ha añadido los parámetros de mi escena y equipo, es decir, el modelo y la marca de mi cámara, la distancia focal de mi lente, la apertura de diafragma escogida y los metros aproximados a los que se encuentra aquello que quiero enfocar. Como resultado, obtendré un valor automático de la distancia hiperfocal, en este caso de 0,69 metros. Esta es la confirmación de que quien está escribiendo esto, con todo el cariño, no tiene claro lo que es la distancia hiperfocal. Porque la distancia hiperfocal no depende para nada de lo que dice aquí, los metros aproximados a los que se encuentra aquello que quiero enfocar. Es decir, que para calcular la distancia hiperfocal no tienes que introducir este campo, distancia del objeto, del sujeto, para nada. Si es que además está aquí en la fórmula. Ahora, ¿dónde sale en esta fórmula la distancia a la que enfocar? Si precisamente eso es lo que estás calculando. La distancia hiperfocal es una distancia de enfoque. Así que esto pinta muy mal. Pinta tan mal que ya no sigo leyendo. El tercer enlace vuelve a ser la Wikipedia, así que me lo voy a saltar. Y el cuarto es, entiende de una vez por todas, que es la distancia hiperfocal. La verdad es que ya soy un poco escéptico, porque si con la ayuda de Dios en la página web de antes tampoco lo hemos entendido, vamos a tener fe. Nunca mejor dicho. Nos vuelven a decir que esto es muy difícil de entender, no sé por qué. Aquí está la definición. Nos dicen que la distancia hiperfocal es la distancia mínima a la que debo enfocar con unas condiciones de distancia focal y apertura del diafragma para que la zona razonablemente nítida que hay por detrás llegue hasta el infinito. Aquí ni siquiera citan el criterio de nitidez, ni siquiera hablan del tamaño del sensor o siendo más rigurosos de lo que entiendes tú por aceptablemente nítido. Es decir, del círculo de confusión. Como ves, todas las páginas web que estamos viendo tienen el mismo problema. Y es que o no saben o desconocen o no explican lo que es el círculo de confusión. Es decir, lo que se entiende por aceptablemente nítido. Y una vez más acabamos en DOF Master. Menos mal que el que hizo esta aplicación sí que sabe. He encontrado incluso un podcast que dice que para calcular la distancia hiperfocal por supuesto hay que utilizar lo mejor una calculadora, una aplicación de móvil o lo que sea, algo que nos dé el resultado. Donde basta con meter tu cámara, el diafragma, la distancia focal y la distancia de enfoque para que la aplicación te diga la distancia hiperfocal. Esta es la barbaridad número uno. La distancia hiperfocal ya es una distancia. Es la distancia de enfoque para que la profundidad de campo por detrás llegue hasta infinito. Así que verás que si coges cualquier aplicación para móvil o una calculadora online de profundidad de campo, no hace falta que metas la distancia de enfoque. Para cualquier distancia de enfoque te va a dar la misma distancia hiperfocal. Porque la distancia hiperfocal es ya la distancia de enfoque que hace que la profundidad de campo por detrás sea infinito. Gracias. En el próximo vídeo veremos tres formas de calcular la distancia hiperfocal y de qué depende en detalle la distancia hiperfocal.